Hola, niños y niñas de cuarto año básico. Hoy les presento la actividad número 5 en la que vamos a trabajar en identificar, describir y crear patrones numéricos que se presentan en tablas. Muy bien, un patrón en tabla es cuando los datos que están organizados en las tablas pueden formar secuencias numéricas cuyo patrón puede ser adición, sustracción, multiplicación o división. Pasemos a revisar cada uno de ellos. Un patrón de adición. Por ejemplo, en una tienda se organizan los estantes con ciertos productos en cada uno. ¿Cuántos productos hay en cuatro estantes? Nos fijamos en la tabla en donde aparecen los datos organizados. En un estante hay ocho productos. En dos estantes hay 16. En tres hay 24. Y entonces en cuatro van a haber 32 productos. ¿Cómo supimos que era 32? Muy bien, fíjense en la secuencia numérica. 8, 16, 24. Del 8 al 16 se han agregado 8. De 16 a 24 también se ha agregado 8. Entonces con eso yo ya me doy cuenta de que debo agregar 8 a cada número para obtener el siguiente número en la secuencia. En este caso 24 más 8 es 32. Entonces esta secuencia va aumentando. El patrón es de más 8. Observemos una situación en la que se presenta un patrón de sustracción. Un cajón tiene 200 lápices agrupados en paquetes de a 5. Si se le entrega a 4 estudiantes un paquete de lápices, ¿cuántos lápices quedarán en la caja? Observemos la tabla. Si tenemos 0 estudiantes, es decir, aún no hemos repartido los lápices, tendremos 200 lápices. Si le entregamos a 1 estudiante nos quedan 195. Si le entregamos a 2 estudiantes nos quedarán 190. Le entregamos al tercer estudiante y nos quedan 185 lápices. Entonces, al entregar al cuarto estudiante, ¿cuántos lápices nos van a quedar? Observamos la secuencia 200, 195, 190, 185. Observamos que para 200 y luego baja a 195 se ha descontado 5. Lo mismo de 195 para 190. Y lo mismo de 190 para 185. Entonces, para continuar con esta secuencia ya sé que debo restar 5. Por lo tanto, cuando se la reparta a 4 estudiantes nos van a quedar 180 lápices. Entonces, en esta secuencia que va disminuyendo, el patrón es restar 5, menos 5. Muy bien. También podemos combinar la adición o la sustracción. Observamos este caso donde dice que Don Manuel cosecha sus cebollas para la venta. El primer día saca 4 cebollas. El segundo día saca 6. El tercer día obtiene 10 cebollas. Y el cuarto día cosecha 12. Si el patrón continúa, ¿cuántas cosechará el sexto día? Si se fijan que del primer día al segundo día, él cosecha 4 cebollas el primer día y el segundo día cosecha 6. Entonces, del primer día para el segundo día cosecha más 2 cebollas que el día anterior, ¿cierto? Pero del segundo día al tercer día, el patrón cambia a más 4. Es decir, el día 2 cosecha 6. El día 3 cosecha 10. Ahí aumentó más 4. Y del día 3 al día 4, el patrón vuelve a ser más 2. Por lo tanto, me doy cuenta que este patrón de formación va a ir dándose por el más 2 más 4. Esto se va a ir repitiendo a medida que avanza la secuencia. Por lo tanto, para saber lo del sexto día, yo primero debo buscar el quinto día. Al quinto día le toca sumar más 4. 12 más 4, 16. Entonces, para el sexto día me toca sumar más 2. Es decir, 16 más 2, 18. Esa sería la cosecha del sexto día. También podemos encontrar situaciones en donde el patrón se forma por medio de una multiplicación. Paso y su hermano están jugando un videojuego. La tabla muestra la secuencia numérica del puntaje obtenido. ¿Cuál es su puntaje en la etapa 4? Fijémonos. En la etapa 1 lleva 3 puntos. En la etapa 2, 6. En la etapa 3, 12. Si nos fijamos en la secuencia que comienza con 3 y luego 6, 12, nos damos cuenta que de 3 a 6 se ha multiplicado por 2. Del 6 al 12 también se ha multiplicado por 2. Entonces, el patrón de formación de esta secuencia me va a decir que yo debo ir multiplicando por 2 al número para obtener el siguiente número. Entonces, al 12, que es el último número que tengo en mi secuencia, lo multiplico por 2 y es 24. Entonces, en la etapa 4 llevará un puntaje de 24 puntos. Entonces, esta secuencia aumenta al multiplicar por 2. Muy bien. También podemos encontrar un patrón de división. En un campeonato de fútbol participan 32 equipos de fútbol. La tabla muestra la cantidad de equipos que quedan luego de cada fase. ¿Cuántos equipos quedarán en la fase 4? Para poder responder a esta pregunta, observamos la tabla. Dice, fase 1, 32 equipos. Fase 2, 16 equipos. Fase 3, 8 equipos. En la fase 4 debo determinar ese número según la secuencia. Observamos que la secuencia comienza con 32, baja a 16, luego a 8. Entonces, de 32 a 16, el número ha sido dividido en 2. 32 dividido 2 es 16. Y luego, 16 dividido en 2 es 8. Y 8 dividido en 2 es 4. Entonces, para esta secuencia que disminuye, para obtener el siguiente dígito en la secuencia, debemos ir dividiendo en 2. Muy bien. Ahora vamos a resolver la guía número 5. Entonces, ustedes van a obtener su guía y en la primera parte de la guía van a utilizar palitos de fósforo y van a construir estas secuencias. Y van a traspasar los datos a la tabla que aparece acá. Entonces, dice, figura 1, ¿cuántos palitos se usaron? 3 palitos. Bien. En la figura 2, ¿cuántos palitos? En la figura 3, y si se fijan, me pide la figura 4. Por lo tanto, ustedes van a tener que construir esa figura con los palitos de fósforo y completar la tabla. Luego, responden las dos preguntas. ¿Cuál es el patrón de la secuencia? Es decir, ¿cómo avanza esta secuencia de cuánto en cuánto? ¿Y cuántos palitos se utilizarán en la figura 4? Lo mismo hacen con la figura 2. Completan la tabla y responden las preguntas. Y en la secuencia 3, a ustedes les toca crear una secuencia usando los palitos de fósforo. Pueden poner palitos verticales, horizontales, verticales, horizontales. O construir una figura usando los palitos. Luego que tengan la construcción de esta secuencia, la van a dibujar en el cuaderno, tal como se dibujó en las secuencias anteriores. La dibujan en el cuaderno, construye la tabla, que es la misma tabla que las anteriores, construyen la tabla, mencionando en la primera columna el número de la figura y en la segunda columna la cantidad de palitos que se usó en cada una de ellas. Bien, y finalmente tienen que responder las dos preguntas. ¿Cuál es el patrón de la secuencia? ¿Cuántos palitos se utilizan en la figura 5? Muy parecido a la secuencia 1 y 2, pero ustedes en la secuencia 3 deben construir la secuencia, la tabla y responder las dos preguntas. En el ítem 2 van a leer las situaciones, van a completar las tablas que aparecen ahí, identificando por supuesto el patrón de estas secuencias, si avanza, si van sumando, va restando, multiplicando o dividiendo, completan la tabla y responden las preguntas. Lo mismo para el ejercicio 5 y ejercicio 6 y ejercicio 7. Bien, al principio de la guía aparecen todas las instrucciones. Si ustedes trabajan en el computador, pueden ir por supuesto completando la tabla y respondiendo las preguntas y en el caso donde tengan que crear la figura, la pueden fotografiar y si lo hacen en el cuaderno, sacan fotitos a su cuaderno también. No es necesario escribir todo en el cuaderno, sino que solamente escribir las tablas y las respuestas. Bien chicos, aquí les dejo su actividad número 5, espero pronto sus trabajos en mi correo para poder retroalimentarlos. Muy bien, que estén excelentes, adiós.